Súmate a la Teletón Súmate a la Teletón Vamos Perú, agárrense las manos Vamos Perú, somos hermanos Vamos Perú, agárrense las manos Vamos Perú, si se puede Vamos todos juntos, ellos te necesitan Hoy es el día en que Perú se levanta Todos unidos cruzaremos esta meta Poniéndole alma, corazón y esperanza Teletón Hoy todo el Perú se levanta Únete a nosotros y canta Hoy todo el Perú se levanta Únete a nosotros y canta Súmate a la Teletón Súmate, súmate a la Teletón Súmate a la Teletón Súmate, súmate a la Teletón Súmate a la Teletón Súmate, súmate a la Teletón Súmate a la Teletón Súmate, súmate a la Teletón Vamos Perú, agárrense las manos Vamos Perú, somos hermanos Vamos Perú, agárrense las manos Vamos Perú, si se puede Vamos todos juntos, ellos te necesitan Hoy es el día en que Perú se levanta Todos unidos cruzaremos esta meta Poniéndole alma, corazón y esperanza Teletón Súmate a la Teletón Súmate, 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 súmate a la Teletón Súmate a la Teletón Gracias por ver el video.